Conocido de ustedes, es un preferido de la radio, aquí llene algo más que una cara sonriente para completar el boroto, que es Mario Tamayo, tres abogados y dos periodistas, imagínate la que puede ser. Doctor Roberto López, bienvenido. ¿Cómo ve usted esta excusa de la Corte Constitucional? Esto no es conmigo, esto no me corresponde a mí, nosotros hablamos aquí por sentencia, si quieren una opinión tienen que someter a un caso concreto en donde podamos opinar si ese caso debe generar una jurisprudencia vinculante u obligatoria, nos encargaremos de decirlo así y lo más importante, aquí hay una clara intención de intervención en la Corte Constitucional, bienvenido. Buenas tardes Carlos, un saludo al público, gracias por la invitación. No puedo menos que concordar con la opinión del colega, aquí todo el mundo tiene su pecado, la respuesta de la Corte me parece una payasada, saludo a la bandera como todo lo demás, pero hay que hacer ciertas precisiones. Y me disculpo con el público por la vulgaridad que voy a decir, pero quienes la cagaron fueron los señores de la Corte Constitucional, porque la Constitución dice, y si hay alguna cámara, que está, este capítulo de la Constitución, sección tercera, se llama La Acción de Abas Corpus, artículo 89. Dice que cuando la orden de privación de libertad haya sido expuesta en un proceso penal, como es el caso del señor Glass, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia. Eso dice la Constitución. Glass está libre, porque los señores de la Corte Constitucional se atrevieron a cambiar esto otra vez, así como lo que usted decía del matrimonio igualitario, del aborto, aquí no importa si estamos de acuerdo con el matrimonio, no, no, el punto es que cambian la Constitución cuando les da la gana. ¿Cambian la Constitución? ¿Cambian la interpretación? No, no, cambian lo que dice, porque aquí dice, aquí no hay interpretación, a ver si, se aclara, interpretar es aclarar, pueden verificarlo en la rada, aclarar el sentido de lo que está escrito, que esa es una cosa... ¿Artículo 89? 89, sí. ¿Ya? ¿Sigue así? Ya. Cuando digo que es aclarar lo que está escrito, no es porque se me ocurre a mí, sino que hay otro artículo que acude en auxilio de este criterio, que es el 82. ¿Qué dice el artículo 82? Establece el derecho a la seguridad jurídica. Y si las personas que me están oyendo ponen seguridad jurídica en Google, van a encontrar la palabra certeza. Seguridad jurídica significa certeza. Que ciertamente lo que está aquí escrito es lo que está vigente. Eso quiere decir seguridad jurídica. Explíqueme, ¿de qué manera la Corte Constitucional cambió este artículo 89? ¿Qué dice? Hay un fallo. Dice, la acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentra privado. No, 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 se lea todo eso. Le damos una hora. ¿De qué manera lo cambió? El último inciso... El que dice que es la Corte Provincial la que debe resolver. Cuando la orden de privación de libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia. ¿Cuál fue el error? Lo interpondieron ante un juez de Manglarat. ¿Por qué? Pero hay una razón. Sí, a ver. Y ahí es la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por eso dije, la cagaron ellos. Porque si no se hubieran metido a disque aclarar que no han aclarado nada. Porque una cosa, aclarar una cosa que no está clara. Pero no cambiar ante quien se interpone un recurso y dice, Corte Provincial. Ellos dicen, no. Los jueces garantistas de garantías constitucionales van a conocer. ¿Cuándo hicieron eso? Ese fallo, todo el mundo lo está comentando. Me lo ha pasado Rafael Ollarte. El fallo de la Corte Constitucional lo que dice es que si la persona privada de su libertad se encuentra cumpliendo la pena, su juez competente es el juez de garantías penitenciarias. Pero esa disposición de la Corte va contra el artículo. Contraría a las dos últimas líneas. Contraría a la Constitución. Correcto. Dice, a este respecto, por su legitimación activa, cualquier persona puede presentar esta acción frente a actos que menoscaban el derecho a la integridad personal, lo cual no excluye otros de los mecanismos como es la presentación de una denuncia penal por el delito de tortura. Eso no es. En este caso, ¿serán las y los jueces de garantías penales los encargados de tutelar el derecho a la integridad personal? Se refiere a todo el fallo. O sea, ¿ese pronunciamiento viola el artículo 89? ¿Cambia el organismo ante quién? ¿Reforma la Constitución? ¿Cambia ante quién interponía el recurso, señor Vera? ¿Esta Corte Constitucional emitió este fallo? ¿Cómo se llama esto? ¿Una interpretación o un fallo jurídico? Se llaman sentencias interpretativas. Así se llaman. O sea, cambian la Constitución. Pero aquí no hay nada que interpretar. Porque está claro, aquí lo que están es ampliando y alterando lo que dice ese artículo. Es que esto lo han venido haciendo paso a paso, pues, señor Vera. Esto de aquí no es que es algo que sucedió así nomás. O sea, sistemáticamente con este mecanismo cambian el tenor de la Constitución. Y luego son jueces temporales los que resuelven estas barbaridades. Y los terminan sacando. Aquí hay agua. ¿No te parece tan obvio? El agua sin whisky sabe muy mal. Sí, correcto. Ok. ¿Y por qué se lavan las manos, perdón, entonces? ¿Cómo está? ¿Que creen que no iba a haber gente como ustedes que se dé cuenta de que ellos eran los responsables de esto? A ver, el primero en decir esto, y no porque yo no lo supiera, fue Jaime Ameruala. Esto lo dijo hace semanas. Él lo dijo antes que yo. Ya. Ok. Entonces, yo, ahí es donde entramos en la diferencia de visión, ¿no? Los abogados hoy en día creen que es posible que la Corte Constitucional cambie la Constitución. Y yo sostengo lo contrario, no porque lo sostengo porque me da la gana, sino por lo que le acabo de decir. El artículo 32 establece la seguridad jurídica. Eso significa certeza del ordenamiento jurídico. Yo como ciudadano tengo derecho, no como abogado, usted, a saber que lo que aquí está escrito es lo que está vigente. ¿Ya? Entonces, no puede ser que esta gente, por culpa de esta perogrullada llamada Constitución, mal llamada Constitución, ahora crean que como ellos interpretan la Constitución, tienen el derecho de cambiar una Constitución que fue aprobada por el pueblo en referencia. Vamos más allá. ¿En qué casos sistemáticamente la Corte Constitucional ha cambiado la Constitución por vía de resolución interpretativa? Dos. El primero, el tema del matrimonio homosexual, ¿ya? Tampoco importa si estamos de acuerdo o no, sino que la Constitución dice que el matrimonio es un acto que se celebra entre personas de diferente sexo. Nos guste o no nos guste, a mí me importa un rano que... ¿Qué tenían que haber hecho en ese caso? ¿Pedir reforma en la Constitución? Reforma en la Constitución. Lo que pasa es que ahí nos vamos al sistema. En el Ecuador, tampoco nadie lo tiene claro, no se puede hacer cambios parciales de la Constitución porque están prohibidos en el artículo 4. ¿Las enmiendas constitucionales no se pueden hacer? No, están prohibidas. O sea, lo que va a proponer Guillermo Lazo en la consulta no se puede hacer. No se puede, está prohibido, señor. ¿Qué dice el 444? Me lo sé de memoria. Comience. Se podrá realizar, esto lo dice el final, pero se podrá realizar la enmienda que no afecte la estructura fundamental de la Constitución, las cinco funciones. En segundo lugar, los elementos constitutivos del Estado. Ayúdeme, ahogado. Ponga elementos constitutivos del Estado en Google. Ok, señor. ¿Ya? ¿Y sabe lo que le va a salir? Le va a salir pueblo, territorio y gobierno. Esto es muy sencillo de entender. Ramiro Larréa Santos me lo hizo. Exactamente. A mí también y me lo hizo hace 50 años. Qué profesor que tuviste. Tremendo. Tronco de profesor. Bueno, él nos enseñó eso. Pueblo, territorio, gobierno, ahí lo han añadido soberanía. Escuchen. Si el gobierno es uno de los elementos constitutivos y el verbo rector del artículo 441 es alterar, usted no puede hacerle así a nada. ¿Ya? A nada. Por eso quienes andan proponiendo, como este doctor Amores, que se ha trancado toda una reforma de 800 temas de gobierno, anda más perdido que pijama en luna de miel. Ok. Ahora, a su vez, ¿cuál es el segundo caso en que la Corte Constitucional ha cambiado la Constitución mediante una resolución interpretativa? El aborto. Se garantiza la vida de la Concepción hasta la muerte. ¿Y por qué nos aguantamos ese par de barbaridades en la Corte Constitucional? Díganme ustedes. ¿Por qué no salimos a la calle a ese relajo? ¿Ante quién reporta en la Corte Constitucional? Lo que dijo ayer la Corte. Ante nadie. ¿La Asamblea no tiene derecho para enjuiciarnos? Correa se inventó un sistema en el que controlaba el país. Antes se lo controlaba con 140 miembros. Ahora lo controla con una mayoría de 5, una Corte de 9 más barato. ¿Cómo salimos de esta Corte Constitucional que está extendiendo el correísmo haciendo esto? Le quedó claro que no se puede hacer ni reformas porque la Asamblea no las tramita ni enmienda. O sea, el cambio parcial de la Constitución está prohibido en este país. Díganme usted, si no se puede hacer un cambio parcial, la única salida es el cambio total. ¿Dónde está previsto ese cambio? En el 4444. Ahí no coincido, pero esa es discusión. No, no, no. A ver, aquí no se trata de coincidir. Es que se lo dice. El 444 no tiene el verbo alterar por ninguna parte. A ver, no, pues. No tiene el verbo alterar por ninguna parte. Usted dijo que el verbo rector es alterar. No lo tiene por ninguna parte. Escúcheme, el 4444 no tiene que tener. El 4444... Ya me cambió la película. No, no, no. Está interpretando también. No, no, a ver, no. Me cambió la película. No, 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 no. Es otra vez. Si no, la gana la empata. No, no, señor. Lo haremos. Aclaren. Usted tiene prohibida la reforma parcial en el 441 y en el 442. Está prohibido alterar la constitución parcialmente, el elemento constitutivo. Ya, ya. Ya, ya. Entonces yo le digo. No se puede hacer reformas parciales en el Ecuador. Está prohibido. ¿Qué camino le queda la reforma total establecida en el 444, que es la Asamblea Constituyente, que es para revisar? No exactamente así, porque lo grave es que Roberto López interpreta la constitución también como él quiere. No. Y no como dice, de un ratito. No, no le interpreta. 444, un ratito. Ya, entonces hagamos una cosa, hagamos lo que dice usted. Un ratito, el verbo alterar está en la 1. Espera, un ratito. 4441. La enmienda de uno o varios artículos de la constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter de elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento o reforma de la constitución, se realizará. Solo en esos casos, si cabe enmienda, mediante un referéndum solicitado por el Presidente de la República o por la iniciativa de un número no inferior a la tercera parte. Es al revés, no solo en esos casos. Cuando no se incurra en esos casos, la enmienda que no haga tal cosa se realizará. Correcto, dije mal. Correcto. Entonces, en esos dos casos sí puede haber enmienda constitucional. Tres. En esos tres casos no puede haber enmienda constitucional. Se realizará la enmienda que no afecte la estructura fundamental, que no cambie los elementos constitutivos y que no restringe derechos, lo cual es una imbecilidad sin nombre, porque hoy día lo que se estudia son las restricciones a los derechos en todas las universidades. Para repetirlo, a ver si lo digo claro. Cuando una enmienda no altera la estructura fundamental del Estado... De la Constitución, señor Vera, tiene dislexia. De la Constitución, eso es lo que le pasa a todo el mundo. Si dice la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución, correcto, o el carácter de elementos constitutivos, ahí sí es del Estado, o restricciones de los derechos y garantías, se pueden hacer. Entonces, cuando no caigan esas tres alteraciones, se puede hacer. Entonces, sí se pueden hacer enmiendas cuando no caigan en esas tres. Pero siempre caen. Siempre caen. Dígame que no caen en esas tres. ¿Por qué siempre caen? Porque la estructura del Estado es un problema. Pueblo, territorio y gobierno. Es un problema institucional. Es un problema institucional. Es un problema de estructura. Es estructural. Es decir, esta es una trampa bien... Claro, el tipo que hizo eso, sabía lo que estaba haciendo. Ya, vamos al 442. Un calvo español que vino de ETA. Sí, ¿cómo se llamaba el tipo? No era viciano. No me recuerdo, pero en esa época, cuando me acuerdo yo lo conocí a Roberto, ¿te acuerdas que estaban vendiendo, en los últimos años de Gutiérrez, vendían la estructura de constituciones que tenía el Consejo de Participación Ciudadana? Sí, sí, sí. O sea, que se lo vendían en los congresos, en las asambleas. Era una franquicia. Era una franquicia. Vamos al 442. La reforma parcial... O sea, lo digo en buena onda. Ahí va a perder el tiempo porque la asamblea no la tramita. Ese es el problema. La reforma parcial, que no supongo una restricción en los derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma en la Constitución, tendrá lugar por la iniciativa de la Presidencia o Presidente de la República o la... o mediante la resolución aprobada por la mayoría de... La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en el momento de dos debates. Y eso pasó a Pablo Dávila que habiendo recogido 300 mil firmas y teniendo el dictamen de la Corte, la Asamblea se limpió el arco del triunfo por la reforma y no la tramitó. En ese caso, Roberto, en ese caso, no, después de un año de ocurrido el plazo para eso, ¿no podía directamente pedir en este caso Pablo Dávila a la Corte Constitucional una aprobación para que eso entre de vigencia automáticamente? No, eso no está previsto. No está previsto. Ok, ¿cómo salimos de esta trampa? Dígame usted, yo tengo la respuesta porque usted no la quiera aceptar. No, Roberto López cree en una Asamblea Constituyente convocada por el presidente con un estatuto... No, lo que él ha dicho es que él cree que esa es la solución. No, no, un momentito. Ya, no digamos lo que yo creo. El artículo 444 establece la posibilidad de convocar una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente. ¿Qué hacen las Asambleas Constituyentes? Cambian la Constitución. Ah, ya, entonces usted lo ha dicho, no yo. Pero en la convocatoria, decía Roberto, hay que aclarar específicamente, aunque no está de más hacerlo por lo que ha pasado, para que no se erija la Constituyente en de plenos poderes, que su mandato se restringe solo a ser una Constitución. Y punto. Hay un artículo en la Constitución de Paraguay que se lo ha pasado otras veces. ¿Qué quiero evitar? Los mandatos constituyentes de... Quiero evitar que esta vaina siga en vigencia, en la cual se escudan todos para siempre fallar a favor de los inocentes y nunca a favor de los delincuentes. Ese es el problema. Lo que interpreta en sus sentencias... ¿Cómo se llaman? Sus resoluciones interpretativas a la Corte Constitucional. Lo que deciden los jueces, lo que hacen la mayoría de fiscales, siempre tienen una manera de acomodarla a favor de los delincuentes, a favor de los inocentes, nunca. Ahora nomás hay un reclamo, y a esto se refiere a El Salvador, en la vaina internacional, que es impresionante, pero que es ilustrativo de lo que pasa. Dice, denuncian que la lucha de El Salvador contra las pandillas de Satuna tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos. Ajá. ¿Y qué dijeron cuando la tormenta perfecta de violación de derechos humanos la desataron las pandillas contra la gente? Nada. Así es. Ok. Entonces, ¿hasta cuándo seguimos con esta trampa de aquí? Hasta que la reformen. ¿Ah? Hasta que la reformen. ¿Y cómo la reformen? No, ya acaba de explicar él por qué. Las vías de reforma o enmiendas son una trampa y en el fondo son imposibles. Pero para eso tenemos a un gobierno, que de entrada identificó que esto era un problema. Es que el gobierno no tiene idea de lo que yo acabo de decir. Y dijo que iba a hacer algo. Algo adelantó diciendo que... ¿Qué dijo que iba a hacer? Que iba a reformar la Constitución. ¿Verdad por qué vía? Porque el gobierno cree que la puede reformar, pero no puede. Pero que cuando menos lo intenten, yo no veo que están haciendo nada. A ver, Roberto, pero no podemos ponernos todos en el... A ver, y lo digo con el profundo respeto que le tengo, porque no lo hacen como lo digo yo. Si tienen la idea y tienen la intención, dejémonos que avancen. Porque si decimos no, 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 no... O sea, dejemos la que la sigan embarrando. No, déjalo que avancen el tema de... No, 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 no. La propuesta fue, y por eso votamos en la campaña, ni bien asumo, convoco a consulta popular. Bullshit. Hasta hoy día. Así es. ¿Hasta cuándo esperamos? Que avancen. Roberto, le mando salud a su sobrino Agustín Loro. Cuando están bien, dejemos los que avancen. Pero cuando están mal, no los tumben. Rectifiquen. Esa es la idea. Yo no estoy diciendo que se haga como digo yo. Yo lo que estoy diciendo es que... Mire, por ejemplo, el tema del asilo político. Te llegó, ¿no? Lo que te dijo. Pero lo digo, a ver, lo digo con profundo respeto. No, es que me encantan... Mario, Mario, cada vez que tú dices algo con profundo respeto, es que te lo metes a hacer antes. Me encantan ese tipo de cosas. Es con profundo respeto, boom. Me encantan. Te rompeo con profundo respeto. Me encantan ese tipo de cosas. O sea, te están diciendo que tú eres un caprichoso. No, no, no. Quieres que se reforme la constitución como a mí me da la gana, porque yo soy la mamá de la sangre. No, me permite explicar. Miren, el tema del asilo... No, no lo digo por Roberto. El tema del asilo es un buen... Claro, el tema del asilo. El artículo 79 prohíbe extraditar los nacionales, ¿no es verdad? Sí. Ya. Pregunto yo. ¿Se puede hacer una consulta para que se pueda extraditar los nacionales? No. No. Tendrías que consultar una reforma constitucional al artículo... Entonces, la pregunta es, ¿se puede hacer una reforma prohibida o una enmienda prohibida por el 441? No, no se puede. Ahí está. No es que la hagan como yo digo. No. Que la hagan sin violar la constitución o que no la hagan porque no vamos a aceptar que nos lleven a un proceso fallido, porque eso sí que no. Tienes que venir con más frecuencia para un panel como este. Dime, Carlos. Lo que yo digo es que hagan algo. ¿Bien o mal? No, mal no. No están haciendo nada. No, no, compadre, mal no. No, lo que estoy diciendo es que no se ve que estén haciendo nada y eso me preocupa mucho más. Bueno, vamos a extrañar a Carlos Luis Sánchez Gaete porque se va a hacer su quinta luna de miel mañana. Hasta entonces. ¿Quién como él? Se lo merece. Ella se lo merece. Se lo merece. Ahí está. ¿Pero que has hecho algo malo? No, no, no. No, pero... Él es el buen ejemplo de la mesa. Mira, escucha lo que dice Mario Tamayo. ¿Pero que has hecho algo? Mira. ¿Cómo yo? ¿Has hecho algo? Mario Tamayo dice... ¿Pero que has hecho algo?